Mientras tanto ya están los Juegos Olímpicos en Tokio, Japón 2020, amigos, en una incertidumbre de que los contagios por este bicho siguen aumentando, y también en México están aumentando esos contagios que dicen que a finales de agosto y a mediados de septiembre puede venir una catástrofe acá estilo india, eso dicen amigos, pero vamos a hablar de algo que ocurrió en el aeropuerto internacional de la CDMX y también Estados Unidos amigos, en donde por unas horas se fue el internet, así es, que está pasando, que está sucediendo, pero pues unos dicen, pues que tiene que ser ido el internet, no hay problema, no amigos, amigos, ya ahorita prácticamente uno vive del internet en todos los sentidos y no pueden imaginarse lo catastrófico que sería que no hubiera internet, amigos, así es, y en las redes sociales andan diciendo que es una prueba de lo que puede hacer el ciberpoligón, amigos, comenzamos aquí en el canal de la opinión para dar nuestra reacción sobre que se fueron las telecomunicaciones del internet en el aeropuerto de la CDMX y de una empresa de internet de Estados Unidos, comenzamos. Así es amigos, antes de empezar, cuéntales a tus contactos del canal de la opinión, regálanos un like y una suscripción para los que no nos conocen, también recuerda que va a la campanita para que todos nuestros videos te lleguen inmediatamente, comenzamos. Así es amigos, así es amigos, se llevó a cabo en el foro económico 2021 el 9 de julio, y ahí trataron de temas importantes amigos y de simulaciones, pero ya saben que cuando hacen ese tipo de foros económicos, las personas muy poderosas, pues ya saben que después de tres meses, medio año o incluso años, se hace realidad. ¿Por qué? No lo sabemos, pero ustedes se lo van a imaginar. Así es amigos, como fue el foro económico en 2019, en octubre, en donde estaban haciendo una simulación de una pandemia, que qué pasaría, eso en octubre del 19 amigos, y miren después, llegando el 2020, o tres meses después, sopatelas, como dicen popularmente, estamos en una pandemia que no se le ve fin. También, pues ahora ya se hizo el foro económico 2021, y pues que creen amigos, el 9 de julio, hicieron una simulación como la que acabamos de mencionar de una pandemia, y miren, pero fue sobre un ataque a las telecomunicaciones, un ataque al internet amigos, llamado el proyecto Ciberpoligón, así es. ¿Qué significa esto amigos? En ese foro económico que fue el 9 de julio, en donde presentaron este proyecto, hacen una simulación de que qué pasaría si cortan el internet y las telecomunicaciones mundialmente. Eso sí, fue una simulación, pero no estamos muy extensos de la realidad, que ya saben que en ese foro económico hay personas super mega importantes, que no podemos decir más, porque saben bien que después los bloquean el video, pero ya lo hemos dicho en otros anteriores videos amigos, sobre estas personas. Y hicieron ese proyecto, y se encontraron con resultados catastróficos que ellos mismos lo han dicho, de que la próxima pandemia puede ser cibernética, en el sentido de que si no hay internet en todo el mundo amigos, sería una catástrofe mundial, que sería peor que la pandemia que actualmente estamos viviendo. Todos van a decir, no importa, no podemos vivir sin internet, el internet va a regresar, pero no amigos, uno utiliza el internet para, si su uso básico, pero el internet va más allá, que puede llegar a causar efectos de un colapso total en el mundo amigos. Si no hay internet, 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 llegaría el colapso del mundo. Aquí como en el canal de la opinión, habíamos hecho una reacción de la serie francesa, el colapso, más o menos algo parecido amigos, imagínense, con un virus, después sin internet, que pasaría amigos. eso llevaron en el foro económico pero regresando al tema importante lo que sucedió en el aeropuerto de la sede mx en donde los aviones no podían aterrizar como tal al aeropuerto amigos porque porque vino una falla de internet de una empresa federal de los estados unidos en donde se cortó la comunicación se cortaron las telecomunicaciones se fue al internet y en las redes sociales todo mundo se estaba burlando si amigos comentarios como de que pues contrata esta empresa para próxima contrato mis datos para próxima le meto otra empresa empresas como tal amigos si fue gracioso pero también en las redes sociales andan diciendo que puede ser como que un aviso del ciber poligón de lo que puede ser capaz amigos si ya lo vimos ya informaron las autoridades de la cdmx que ellos se deslindan de ese fuerte apagón de internet si que solamente va a causar daño a las empresas de avión que estén en esa empresa de internet amigos que va a estados unidos los usuarios ni en cuenta de que había problemas en los aviones para aterrizar a la cdmx en donde pues tuvieron que ahora sí como que dice a la antigüita o por medio manual y por teléfono amigos nada de internet ni de telecomunicaciones porque se había tumbado ese sistema de internet federal de los estados unidos que por eso los aviones en la cdmx o en estados unidos estaban dando vueltas y vueltas hasta que llegara internet para poder aterrizar pero como tardó mucho amigos no les quedó de otra a los de la cabina de telecomunicaciones hacerlo manualmente y pues todo mundo dice eso que tiene que ver no amigos es muy peligroso y eso lo estamos viendo en este sistema de telecomunicaciones y en los aviones amigos que puede ser muy peligroso que si se preocuparon mucho los directores del aeropuerto de ambos países en donde ya también la cdmx lanzó se comunicado como lo habíamos dicho amigos así que esto es una prueba de que el ciberpoligón puede hacerse realidad así como ellos hicieron su foro económico en el 2019 en octubre haciendo simulación de un virus y miren lo que está sucediendo y ahora todos en las redes sociales su preocupación es de que como se llevó este foro económico el 9 de julio del 2021 en donde hacen una simulación de un apago masivo de las telecomunicaciones de que un virus cibernético terminaría con el internet y tardaría medio año en regresar amigos imagínense medio año no saben lo que se podría llegar amigos un ataque pandémico cibernético que puede llegar a destruir no sólo las telecomunicaciones ya lo nombramos que puede llegar hasta un colapso de que hasta no haya alimentos amigos así de fácil investiguen que es el foro económico 2021 y el proyecto ciberpoligón amigos sería un colapso total acá estilo el colapso esa serie francesa que de plano con un virus y con un ataque de internet yo creo que si la humanidad se volvería loca y agresiva y sería como que un tipo de apocalipsis así que eso fue en el aeropuerto de la sede mx y en donde después de casi seis horas se restableció el sistema de internet y las telecomunicaciones en estados unidos en donde ya ahora si el aeropuerto de la sede mx ya tenía internet de parte de estados unidos con los viajes que venían de allá amigos mito realidad de que sea el ciber poligón tú qué piensas por la cajita de comentarios porque si fue una simulación y es como que una prueba pero por qué hacen eso amigos se supone que es como si fuera un virus cibernético pues ahí se los dejamos estar ya así decían de una pandemia simulada y miren amigos o sea que mito calidad orden mundial quien está haciendo esto porque sigue aquí en el canal de la opinión que tenemos más vídeos para ustedes recuerda activar la campanita para que todos nuestros vídeos que lleguen inmediatamente se despide de ustedes el ciudadano de la opinión cambio y fuera